El diputado Marco Antonio Gómez Alcántar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Buen día tengan todos ustedes. Si bien el INE se crea con la Reforma Electoral del 2014, fue en el año de 1990 con su antecesor el IFE cuando se dio inicio a la estructura y funcionamiento como el órgano autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones. Los criterios establecidos en la convocatoria, que van desde establecer criterios de paridad y parlamento abierto, pasando por la designación de los integrantes del Comité de Evaluación con parámetros de profesionalismo, autonomía, experiencia y paridad, hasta el establecimiento de parámetros muy objetivos que dicho comité debe considerar para evaluar los perfiles de cada aspirante, tales como los requisitos constitucionales y legales, la evaluación de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental y electoral, así como entrevistas públicas, todas ellas con total transparencia, pues sus sesiones serán públicas y transmitidas por plataformas de fácil acceso a la ciudadanía. Los requisitos y parámetros establecidos en la convocatoria son acordes con la realidad pragmática que el INE hoy debe implementar, pues este órgano nacional electoral, a diferencia de su antecesor, no debe ocuparse más en estructurar el funcionamiento que da certeza y legalidad a las elecciones, registro federal de electores, procedimiento para la selección de funcionarios de casilla, para la instalación de las mismas, para la distritación, para la calificación y validez de las elecciones, ya que hoy cuenta con toda una ingeniería constitucional y legal que debe irse depurando o actualizando conforme a las circunstancias y realidad de cada proceso electoral. La reforma del 2014 al nacionalizar las elecciones tuvo como objetivo rediseñar y sentar las bases para la sincronización de procesos electorales locales concurrentes con procesos electorales federales, coordinación de autoridades nacionales y locales, de establecer reglas generales, sobre todo en los rubros de radio y televisión, fiscalización, servidores públicos, recursos públicos, entrega de paquetes electorales, programa de resultados preliminares, cómputos distritales, municipales, estatales, candidaturas independientes, pues los objetivos de dicha reforma y sus nuevas reglas estaban orientadas más a la tutela de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral y de unificación de criterios y reglas que aún deben ser modificadas, rediseñadas, adicionadas o perfeccionadas por quienes integren el Consejo General del INE. Los perfiles de las nuevas y nuevos consejeros electorales deben ser analizados en función de su experiencia pragmática y profesional en materia electoral, que comprueben entender la importancia de tutelar los principios de imparcialidad y equidad, no sólo desde la óptica de la autoridad como ente punitivo, sino con una visión de Estado. Sus decisiones deberán perseguir el objetivo de aplicar e interpretar la norma conforme al dinamismo del sistema electoral, del sistema de partidos, del ejercicio de las prerrogativas partidistas, de la fiscalización de los recursos y de la imparcialidad en el ejercicio gubernamental. En este contexto, la experiencia en el ejercicio de funciones, la práctica en el campo electoral real, no de escritorio, y el conocimiento sobre el alcance y los limitantes de la aplicación de las normas son fundamentales para garantizar un funcionamiento dinámico ya pegado a la realidad del Consejo General del INE. Los proyectos faraónicos y presuntuosos que en algún momento ha impulsado la autoridad electoral deberán sustituirse por políticas razonadas y austeras, enfocadas en el estricto ejercicio de la función electoral, en lugar de perseguir ambiciones académicas personales. Esta convocatoria con los requisitos establecidos tiene como fin encontrar consejeras y consejeros con profesionalismo pragmático comprobado y a partir de ahí, esta soberanía por conducto de la Junta de Coordinación Política deberá establecer criterios específicos para la evaluación de las y los aspirantes que tengan por objetivo seleccionar aquellos aspirantes que acrediten experiencia en procesos electorales, en materia de fiscalización, en materia de radio y televisión, en temas contenciosos y reglamentarios y en criterios jurisdiccionales electorales, así como una visión prospectiva del Estado en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias. Gracias, diputado.